Vaya abriendo sus Biblias si es usted tan amable para el estudio pueden pasar jóvenes muchas gracias Buen trabajo gracias Dios los bendiga para continuar nuestra estudio hermanos en la palabra del Señor Hechos capítulo 10 hoy cubrimos del 9 al 16 la semana pasada fue la introducción en la casa de Cornelio hermanos del capítulo 10 de los Hechos una escritura que siempre yo citado bastante muy Significativa y que hermano nos va a dar mucha mucha luz en cuanto a lo que es el evangelismo Que es la esencia misma de la iglesia cumplir la gran comisión hermanos que toda persona escuche que Cristo es el salvador amén amados ahora bien esta porción vamos a tratar de vamos a tratar de Sacarla un poquito fuera de lo que está pasando en la casa de Cornelio para para entender cómo Dios Trató con Pedro y cómo después de mucho tiempo todavía le era muy difícil entender Cuando se arraiga en ti una idea una costumbre una creencia una religión una una forma de creer en Dios hermanos tal vez por esa fue la razón por la cual Saulo de Tarso recibió ese vamos a decirlo así Ese golpetazo no tan fuerte que se le aparece el Señor en el camino a Damasco y luego queda ciego por unos Días luego tiene que venir a Nanías para para tratar con él fue una fue un momento muy 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 traumático Para él no es de repente hermano quedar ciego y es que la razón era que lo que traía Saulo de Tarso en su Corazón eran muchos años de enseñanza de instrucción de práctica de ideología de costumbres que se Arraigan tanto en las en el corazón hermano que a veces queremos cristianizar esas ideas y traerlas Hermanos a la nueva vida en Cristo Jesús y ahí es precisamente donde entra lo que lo que la palabra De Dios nos enseña a ser discípulos el discipulado tiene que ver mucho con esto tiene que ver mucho con El deshacernos de la vieja criatura de la vieja levadura deshacernos de costumbres actitudes pensamientos Ideas que hemos heredado y que traemos porque en Cristo somos nuevas criaturas hermano y las cosas Viejas dicen que que pasaron aquí todas son hechas pero a veces tomamos cosas de nuestro pasado y las Convertimos al evangelio también cuando no son aceptables la conversión al evangelio es tu alma es tu Espíritu es tu ser no son tus costumbres ni tus formas ni tus estilos aunque sean cuestiones religiosas O de fe o de convicciones del pasado estamos ya hermanos hechos 19 al día siguiente mientras mientras Ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora Sexta y tuvo tiene que ponerle atención al texto 10 y tuvo gran hambre y quiso comer pero mientras le preparaban Algo les sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que Tratado de las cuatro puntas era bajado a la tierra pongámosle atención a esta porción era bajado A la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y reptiles y aves del cielo Y le vino una voz levántate Pedro mata y come entonces Pedro dijo señor no porque ninguna cosa común o inmunda He comido jamás volviendo la voz a la segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tú común esto se hizo Tres veces ya que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo muy bien vamos por partes Si va conmigo hermanos y retrocedemos un poco en el texto y volvemos al día del pentecostés en el día De pentecostés este mismo Pedro está defendiendo haciendo una apología de lo que está sucediendo en ese momento Que es el derramamiento del Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo el pueblo había una lenguas repartidas Como de fuego había gran ruido gran escándalo y había también burlas de la gente diciendo estos están Borrachos ahora bien en la defensa que él expone volviendo hermanos un poquito hacia atrás se lo leo nada más Porque no lo vamos a meditar solamente lo vamos a consultar Hechos 2 17 en el versículo 17 Pedro hablando le dice Y en los posteros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y aquí viene hermano y vuestros hijos y vuestras hijas Profetizarán oiga esto vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos Soñarán sueños de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas hay que entender que el género aquí no es Importante como lo era en el antiguo testamento aquí todos eran llenos del Espíritu Santo y todos recibían Dones especiales como el de profecía como el de visiones como el de sueños hermanos amén no más para aclarar ahí Y vuestros desiertos digo que sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán Y daré prodigios arriba en él y señales abajo en la tierra cosas señales del cielo que se manifestaban en la tierra Vamos adelante sangre fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto versículo 21 muy importante y todo aquel que invocar el nombre Del Señor será ahora pongamos la atención ahí todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo lo que Pedro había defendido y había consultado porque lo que había hecho era traer profecía de Joel del antiguo Testamento para poder hermano traer la apología dentro de Hechos capítulo 2 ahora lo estaba experimentando Él ya no solamente la llenura pero ahora estaba mirando las visiones las manifestaciones las señales del cielo Manifestadas hermano en la tierra el hermano dice la escritura y volvemos otra vez a donde estábamos Que él está hermanos en un éxtasis pero cómo llega a este punto hermanos y Dios habla hermanos Pero tenemos que tener cuidado de que cuando Dios habla individualmente no se puede hacer doctrina de ello Déjenme le explico esto ocasionalmente alguien recibe una revelación específica y toma esa revelación y luego la convierte En una doctrina teológica algo que todo mundo tiene que practicar lo que nosotros practicamos es lo que la profecía Ya nos fue dada por las escrituras por el texto cuánto me están entendiendo o sea nuestro nuestro patrón de conducta Nuestra base de vida cristiana nuestro discipulado consiste en lo que la biblia ya nos enseña Ahora en lo que ya Dios nos enseña en lo que ya Dios nos dirige Dios individualmente a cada uno de nosotros nos habla Y trata con nosotros en algunas cosas que somos deficientes o en algunas cosas que hemos traído del pasado Y Dios de alguna manera se revela nuestras vidas hay gente que recibe revelaciones maravillosas hay gente que tiene sueños Dios le habla por sueños hay gente que Dios le manda un profeta y le habla palabra profética Y no son profetas de los que miras en la en la internet hermano que nunca le atinan Estoy hablando de hombres verdaderos de Dios que cuando traen una revelación hermano el Espíritu Santo respalda Y sucede lo que ellos dan cuando dan su palabra hermano porque Samuel fue un gran profeta y dice la palabra Que Dios nunca dejó caer ninguna de sus palabras al piso al suelo respaldado por Dios Esos son los verdaderos profetas que si los hay son escasos pero hermano cuando usted escucha un profeta Que dice algo y no se cumple ese es un que falso profeta por eso cuando alguien me va a profetizar Si me digo más vale que le atines porque si no le atinas más vale que sea Dios A veces dice así Dios dice así así dice Dios y Dios nunca dijo nada Bueno no vamos a entrar ahí lo que le quiero decir es que si hay manifestaciones el hecho Que haya una descomposición en el cristianismo de hoy no quiere decir que Dios ha dejado de ser Dios El Espíritu Santo es real, los sueños son reales, las visiones son reales, la profecía es real Pero no se puede convertir en una doctrina hermanos para la iglesia porque alguien recibió algo de parte de Dios Porque nuestra base de conducta y de servicio y de teología y de enseñanza es lo que únicamente está en el texto En las escrituras eso es nuestra, nuestra conducta eso es lo que predicamos y enseñamos Y ya individualmente Dios trata con cada uno de nosotros Pedro esto fue lo que recibió no convirtió una teología de lo que él recibió en cuanto al lienzo Y los cuadrúpedos y todo lo que, todo lo que él miró y experimentó Aún el apóstol Pablo dice recibí revelación del cielo, subí al tercer cielo y hay cosas que me fueron dadas Que no me es posible entregarlas a la iglesia o darlas a la iglesia simple y sencillamente Porque eran para él personalmente, que esto quiere decir hermano que le pongas mucha atención al Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo te va a hablar por sueños, no para que conviertas o quieras hacer un nuevo templo De, 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 de la nueva revelación con el nuevo profeta No, 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 espérame, no, no, no es así, no es así La revelación es personal, Dios va a tratar con Pedro de una manera personal Me están siguiendo hermanos así es como habla Dios, Dios te habla por su palabra Y luego para corregirte vienen visiones, vienen sueños, vienen circunstancias Vienen cosas sobrenaturales, vienen correcciones, viene Papao, de parte de Dios Ahora, como, como se desarrolla esto hermanos Porque mucha gente quiere la revelación Quiere que Dios le hable primeramente Dices háblame Dios y ya Dios te habló por su palabra Y no haces caso, tú crees que va a venir un ángel a hablarte Comienza por obedecer la palabra de Dios Y luego ya veremos después Pero, pero, pero que estaba haciendo este hombre hermano Parece que la casa del curtidor Como era costumbre en aquel tiempo Todas las casas muy, muy en estilo judaizante Muy judías Siempre todas tenían un aposento Un aposento alto le llaman Una casa con una terraza grande arriba Y esta parece que no la tenía Entonces, esos lugares se usaban para descansar Pero se usaban también para tener un tiempo De comunión con Dios Ahora, como esta no la tenía Dice que subió a la azotea Hay que ponerle atención al texto Ahora, porque subió a la azotea Recuerde que es una casa junto al mar Mano, mar Mediterráneo Excelente clima, precioso La brisa del mar Un tiempo maravilloso para estar en comunión con Dios Fuera del ambiente secular Por eso se buscaba el lugar alto ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, ya cuando llega ahí Llega a la azotea ¿Qué es lo que hace? Está en oración Las revelaciones, las visiones y los sueños Vienen hermano cuando el pueblo Mantiene su comunión íntima con el Señor De esto hablaremos el domingo un poquito Hermanos, quieres ver la gloria de Dios Métete en intimidad con Dios El Espíritu Santo trata con nosotros Pero no va a tratar si estamos distraídos Si estamos ahogados en todas las actividades En todo lo que tenemos que hacer Con todo lo que tenemos y todo hermano Lo que nos rodea y el ambiente Y lo que nuestros ojos ven Y las actividades diarias Y las presiones de la vida Estamos tan aturdidos Que a veces no tenemos oído Para escuchar a Dios Están aquí Están muy serios hoy Hay que buscar un tiempo para orar hermano Y ahí está aquel hombre orando Y mientras oraba hermanos Parece que se le intensificó el hambre Esto quiere decir que tal vez Pedro estaba en ayuno Desde un día antes Un par de días anteriores No lo sabemos, no lo dice Pero dice que tuvo gran hambre Esto quiere decir hermano Que durante su oración Se le intensifica el hambre Y esto es muy importante Porque la visión está relacionada Con su estado físico Otra vez La revelación está relacionada Con su estado físico Hay que ponerle mucha atención A estos puntos ¿Por qué amados? Porque Aún cuando nosotros Tenemos necesidades Angustias O aún cuando somos Tan humanos Tan humanos Esto me viene a la mente Para explicárselo De otra manera Cuando habla Santiago sobre Elías ¿Qué dice sobre Elías? Elías era un hombre Sujeto a qué? A pasiones Pero sin embargo Hizo bajar Hizo descender qué? Fuego del cielo Un hombre muy poderoso Pero a la misma vez Tenía necesidades Y tenía una problemática Personal ¿Qué nos da? ¿Cómo nos iluminan? Estos textos Diciendo hermano Que no es que nosotros Tengamos que ser Personas Súper espirituales Para recibir sueños Y revelaciones Dios sabe Que somos tan faltos Que nos absorben Las dificultades diarias Que nos aturden Las actividades Que en algún momento Hermano Estamos hasta En emociones Y nos enojamos Y nos frustramos Y nos irritamos Y no nos sentimos bien Pero Dios no deja De traer su gloria Y su poder Sobre nosotros Piensa en esto hermano Porque hay personas Que están esperando A ser muy santas Muy, muy santificadas Para poder A ver si Dios No, no Espérame En nuestra naturaleza Lo que Dios pide Es que no andemos En pecado Pero nuestra Nuestro cuerpo Es cuerpo Y se ¿Cuántos se han quedado Dormido orando? Yo soy uno de ellos ¿A poco cree que? No, no hermano Cuando el cansancio Te vence ¿Verdad? Te quedas Te levantaste Te pusiste a orar Pero ya venías desvelado Ya venías con dos Tres días de desvelación Por el trabajo Te arrodillaste Y cuando menos Piensa Señor del cielo Te bendiga ¿Usted cree que Dios Se va a enojar? ¿Me están entendiendo? Ya los minutos Como que despiertas ¿Qué onda? ¿Qué ógole? ¿Dónde estoy? O la molestia O la irritación O el enojo O la frustración Y cuando tienes Estas experiencias Tú piensas Que el Espíritu Santo Te abandonó No, no te ha dejado ¿Sabes cuándo Te abandona El Espíritu Santo? Cuando corres Al pecado Ahí sí Pero, pero No hay intención Nuestra Estamos buscando A Dios Perseveramos En sus caminos Amamos al Señor No participamos De las cosas Infructuosas De la carne Antes bien Las reprendemos Dice la Escritura Pero seguimos Siendo humanos ¿Aló? Entonces Pues sí Hay veces Que no tienes ganas Pero precisamente En la necesidad Humana Dios la aprovecha Para hablar A nuestros corazones Y Dios Nos habla De diferentes Maneras No esperes Que si alguien Viene y testifica Tuve un sueño Tú tengas Otro igual No, no, no No hagas Doctrina de ello Dios trata Individualmente Con cada uno De nosotros Y hay veces Que Dios Les habla De muchas Maneras De muchas Formas Pero tu base Siempre será El texto Y la Escritura Pero en algún Momento Te quiere Corregir Te quiere Instruir Te quiere Enseñar Te quiere Dirigir Te quiere Revelar Algo Y va Aparecer Cosas Que están Fuera De tu Común Te va A llevar A ese Éxtasis A esa Visión A ese Sueño Porque es Parte Del mover Del Espíritu Santo Entonces Él tuvo Una Una visión De aquel Lienzo Que descendía Del cielo Descendía Del cielo Cuando Cuando algo Desciende Del cielo Tiene que Entender No Ascendía Esto de Ascender Y descender Es muy Importante En las Escrituras Ascender Es cuando Las cosas Van de Abajo Hacia Arriba Lo Espiritual La Autoridad Y lo Divino No viene De abajo Hacia Arriba Siempre Viene De arriba Hacia Abajo Siempre Que Significa Esto Que Esto Venía De Dios Era Una Voz De Dios Era Un Mensaje De Dios Cuando Las Cosas Ascienden O Vienen De Abajo Hacia Arriba Por eso Es que Tú No Puedes Basar Tu Vida En La Paternidad De Otro Ser Humano Quiere 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 De Una Pequeñita Corrección Aquí De Esas Que Peñizcan Ahí Le Va Ahí Le Va Porque La Palabra Dice No Llames Padre A Nadie Y Hoy Se Ha Llegado A La Costumbre De Que A Cualquier Pelangoche Que No Le Atinen Las Profecías Ahora Le Llaman El Padre Espiritual Permítame Traer Una Corrección Aquí Yo Hermanos Su Servidor A veces Tengo Que Hacer Un Ejercicio De Paternidad Es Cierto Hay Que Compartarse Como Paternalmente Con Las Personas Más Cuando Se Trata De Misericordia De Gracia De Perdón De Ayuda De Tener Un Poquito De Empatía Con La Necesidad De La Gente Pero Su Padre Está En Los Hielos Y No Puede Ser Sustituido Por Nadie Y Cuando Una Persona Llega Y Le Dice Yo Te Imparto De Mi Paternidad Yo Te Doy Mi Cobertura Yo Te Doy Mi Gloria Lo Usted Tiene 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 Amar A Dios Y Depender De Dios No Puedes Servir A Los Humanos Ni Cubrirte Bajo El Cobijo De Otro Ser Humano No Puede Ser Algo Que Asciende Tiene Que Ser Algo Que Desciende Del Padre De Las Luces De Ahí Viene Tu Bendición Tu Gloria Tu Misericordia De Ahí Viene La Bondad De Ahí Viene El Perdón De Ahí Viene La Sanidad Y Es A Través De Cristo Jesús Así Que Tenga Cuidado Hermano Aguas Con Esas Cosas Que Se Están Dando Muy Comunes Hoy Entonces La Comunicación Fue Visible Y Fue Audible Visible Porque Descendía Y Lo Vio Y Audible Porque Dios Comenzó A Hablar Con Él Era Una Orden Una Orden Que Venía Del Cielo Y Cuál Fue La Orden Aquí Es Donde Quiero 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 Traerle A Lo Que Comenzaba Hace Un Momento Que Traía Pedro Una Idea Pero Arraigada Yo Quiero Que Medite Un Poquito En Esto A A veces Las Revelaciones De Dios No Se Cumplen Y No Llegan A Nuestra Vida Porque Hay Tantos Estorbos En Nosotros Tantas Perturbaciones Tantas Costumbres Ideologías Que Hemos Hemos Heredado Que No Son De La Nueva Criatura En Cristo Jesús Pedro Traía Esto No Había Entendido Todo El Mundo Todo El Que Invocar El Nombre Del Señor Será Salvo Y Me Seréis Testigos En Jerusalén Judea Hasta Ahí Estaba Bien Para Él Pero Cuando Se Habló De Samaria Y Hasta Lo Último De La Tierra Siempre Seguían Pensando Que Eran Únicamente Pueblo Judío Y Que El Pueblo Que No Era Judío Era Un Pueblo Impuro Y Esto Lo Traía En La Sangre Y Lo Había Convertido En Parte De Su Cristianismo Ve Como A veces Nosotros Traemos Costumbres Formas Ideas Y Eso Nos Impide Que Estemos En La Plena Voluntad De Dios Y Se Pierden Ventanas Se Pierden Oportunidades Se Pierden Movimientos Se Pierden Revelaciones Porque Nuestro Entendimiento Está Votado Por Las Cosas Materiales Y Naturales De Este Mundo Seguen Aquí ¿Por qué Le digo Esto? Porque En Galatas 2 11 Nos Da Una Revelación Bien Tremenda De Cuánto Batalló Pedro Con Esto Ahora Yo Te Hago La Pregunta ¿Con qué Batallas Tú? ¿Qué Te Impide Ver La Gloria De Dios ¿Cuáles Son tus Perturbaciones Tus Estorbos Tus Herencias Que Traes Algunos Las Traen En El Carácter No Cambian Fijen Siendo Explosivos Violentos Amargados Tristes Enojados ¿Aló? Recuerde Todos Estamos Sujetos A Pasiones Pero Una Cosa Es Que En Algún Momento Tengas Alguna Debilidad Y Otra Cosa Es Que Sea Algo Crónico En Ti Siempre Estás Mal Encachado O Siempre Estás Triste Siempre Estás Melancólico O Siempre Estás Deprimido Entonces La Libertad De Cristo No Se Ha Cumplido En Ti Se Ve Aquí Ok Cáratas 2 11 Y Esto Es Importante Leerlo Porque Pedro Recibe Una Revelación Le digo No Llames Impuro No Llames Común Lo Que Ya Se Ha Santificado Este Pueblo Al Que Vas A Recibir La Casa De Cornelio Son Gente Como Le Dije La Semana Pasada Que Había Sido Despreciada No Aceptada Sin Embargo Amaban A Dios Pero Como No Eran De Descendencia Judía No Podían Ser Partícipes De La Iglesia De Cristo Dios Tiene Que Corregir Eso Llega La Revelación La Visión Llega El Sueño Llega El Momento De La Experiencia Que Tú Vas A Tener Porque Todo Lo Que Dios Hace Habla Dice Es Para Traerte A La Dimensión De Él Por Eso Es Importante Que Le Pongas Atención A Dios Afina Tu Oído Ten La Disponibilidad Ora Dios Busca Del Señor Y Deja Que Dios Rebele A Tu Vida Porque Dios Lo Hace Versículo 11 Pero Cuando Pedro Vino Antioquía Le Resistir Dice Ahí Como Cara A Cara Porque Era De Condenar Pablo Corrigiendo A Pedro Porque Lo Está Corrigiendo Pues Antes Que Viniesen Algunos De Parte De Jacobo Comía Con Los Gentiles Oiga Esto O sea Que Él Si Entendió Si Puedo Comer Con Los Gentiles Pero Mire Lo Que Está Diciendo Pero Después Que Vinieron Se Retraía Y Se Apartaba Porque Tenía Miedo De Los De La Circuncisión O sea Pedro Tenía Este Problema Que Se Portaba Y Ahí Viene La Palabra Fuerte Muy Hipócritamente Pero Estamos Hablando De Pedro El Gran Siervo De Dios El Hombre Ujido Lleno Del Espíritu Santo Si Pero A veces Los Santos Se Portan Muy Hipócritamente Dígan Amén Gracias a Dios Que Usted No Si Si Hacen Dicen Lo Que No Hacen Hacen Lo Que No Dicen Está Bien No Hay Ningún Problema Dios Perdona Dios Nos Ayuda Dios Nos Corrige Dios Nos Ama Dicen Amén Eso Pero Para Eso Viene La Revelación Y A veces La Revelación No Siempre Tiene Que Ver Con Un Sueño A A veces Tiene Que Ver Con Una Palabra Estás En La Casa De Dios Y Dios Te Habla A lo Mejor Todos los demás Hermanos Están No Saben De Qué Se Está Hablando Pero Hay Alguien Que Dios Lo Está Pum Aló Miren 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 Pero Tenía Medio De La Circuncisión Y En Su Simulación Participaban También Los Otros Judíos De Tal Manera Que Aún Bernabé Fue También Arrastrado Por La Hipocresía De Ellos Porque Él Era Líder Ese Es El Problema Que Lo Que Él Hacía Lo Hacían Los Demás Cuando Venían Los De La Circuncisión Que Era Una Secta Dentro De La Iglesia Cristiana Entonces Todos Comenzaban A Rechazar A Los Gentiles Por Miedo Y Temor A Esto Que Estamos Hablando Cosas Heredadas Del Pasado Que Se Habían Cristianizado Despiértate Mijo Hay Cosas Que No Son Que Hay Que Desecharlas Hay Que Sacarlas No Pertenecen A La Nueva Vida En Cristo Jesús Hay Actitudes Hay Carácteres Hay Estilos De Vida Hay Prácticas Hay Creencias Hay Filosofías Que No Son Pero Las Heredamos ¿Sabe cuál Es el Problema Que Tenemos En La Iglesia Cristiana Asamblea De Dios Ya Tiene Un Poquito Más De 100 Años Y Asamblea De Dios Necesita Ya Quitar Algunas Cositas Que Ya Ya No Son Relevantes No Son Relevantes Déjenme Explico Algo A veces Cuando yo estoy En mi distrito Cuando estoy Con los pastores Hablándoles Siento ese rechazo De parte del pueblo Porque a veces hablo En contra De algunos Formas Formatos Que nosotros Practicamos Que Las Trajimos Las Heredamos Por ejemplo Teníamos Departamento Una de las cosas Que yo Sigo peleando Todavía Es que Tenemos departamento De varones Tenemos departamento De damas Muy buenos Pero cuando Tuvimos un departamento Para matrimonios Y teníamos crisis En las iglesias De matrimonios Escuche esto Llego yo Con una nueva idea Y les digo Hey Hay que cambiar Hay que La gente se comenzó A romper Las vestiduras Porque estábamos Quitando El gran becerro De oro Que teníamos Que es Un formato Que heredamos Que fue bueno En su tiempo Sociedad de damas Sociedad de varones Pero como que Los vamos a juntar Bendito sea Dios Ave María Purísima Eso es del diablo Porque estábamos Quebrando un que Un estilo Religioso Que habíamos Heredado Entonces La iglesia La dividimos Porque teníamos Rangers Y misiones Teníamos Niños Y niñas A un lado Y teníamos Varones en un lado Damas en el otro Y algunas iglesias Anteriormente Antiguamente Sentábamos A las damas De un lado Y al otro ¿Se acuerda? Y hay aquel Que se cruzara Del otro lado Uy hermano Entonces Entonces Hay cosas ¿Dónde dice La Biblia Eso? Pero Pero las Cristianizamos Entonces Cuando cristianizamos Esos puntos Creemos Que esto Es como Dios Es lo que Tenía Saulo De Tarso Él creía Que servía A Dios A pedreando Cristianos Y hay gente Que hoy Cree que Sirve a Dios Echándole tierra A otra gente En la internet Por eso Le digo No se anden Metiendo En rollos Ni en discusiones Ni poniéndole Like a nadie Predíqueles A Cristo Que es lo Que necesitan Me están Comprendiendo Santos Entonces Había ese Problema Ahí Si la Iglesia De aquel Tiempo Tenía ese Problema Imagínense Nosotros Hermano Porque habían Traído Una costumbre Y que Cuál Es el Enfoque De ellos La Circuncisión Es que Si no Se circuncida Timoteo No puede Ser un Gran Siervo De Dios Entonces Pablo De una Manera Magistral Tiene Que enseñar Lo que Es la Diferencia Entre la Circuncisión Física Y la Circuncisión Del Corazón Hecha Por Cristo Jesús Siguen Aquí Ya Habla En Las Cartas Sobre El Tema Hermano Bernabé También Fue Enredado Y ¿Quién Era Bernabé? Se Acuerda Que Hablamos De Él Dócil Pasivo Bueno Él Era el Que Trajo A Pablo Y Lo Introdujo El Hijo De Consolación ¿Se Recuerda De Él? Pues También Se Lo Jalaron Para Allá Imagínense Entonces Hay gente Muy buena En la Iglesia Muy noble Que De Repente Se Le Mete Una Locura En La Cabeza Y Se Lo Jala Digo Mijo ¿A dónde Vas? Pon Los Pies Sobre La Tierra Dicen Amén Hermanos Pero Cuando Vi Que No Andaban Rectamente Conforme A La Verdad Del Evangelio Dije A Pedro Delante De Todos Si Tú Siendo Judíos Vives Como Los Gentiles Y No Como Judío ¿Por qué Obligas A Los Gentiles A Judaizarse? Lo Cuestionó Hermano Lo Agarró Contra La Pared Oiga En Aquel Tiempo Se Habla A Pleitos Si Se Agarraban Entre Ellos Aló ¿Qué Espera Que Hoy Su Sea Pues Con Más Ganas Hay que Tenemos Que Poner Orden Hermano Hay Gente Que No Le Gusta Aló Y No Falta Que Echan Garro Por Allí Enfrente Vaya Donde Si Lo Toleren Y Lo Dejen Hacer Lo Que Le Da Su Gana Dele Pero Es Que Tenemos Que Hacer Discípulos Vienen Las Revelaciones Viene La Palabra Del Señor Hermano Que Habla Amén Santos Entonces Pedro Porque Le estoy Diciendo Esto Porque Pedro Recibió Esta Revelación Dios Le habló Miró A Los Gentiles Que Recibió El Espíritu Santo Se Bautizaron Y Todavía Años Después Todavía Está Batallando Con Lo Mismo Piense Por Un Momento Después De Tantos Años Sirviendo A Cristo Examínate Hay Cosas Con Las Cual Todavía Sigues Batallando No Cambia Aló Ahora Si Nos Estoy Regañando Déjeme Cerrar Esto Aquí Donde Está La Otra Escritura Hay Una Escritura Hermano Bien Linda Que Nos Vamos A Adelantar Poquito Cuando Pedro Vuelve Porque Todavía No Terminamos Con El Capítulo 10 Cuando Vuelve Y da El Reporte A La Iglesia En Jerusalén Todos Se Quedan Atónitos Y Dicen No Puede Ser Que También Sobre Los Gentiles Que Que Lo Que No Entienden Que El Evangelio Es Para Todos Y Hay Gente Que Todavía Batalla Con Eso Todavía Quieren Agarrar Una Élite Y Un Grupo Selectivo Predestinados Dicen Ellos Espérame No No El Evangelio Es Para Todo Para El Que Crea Y Todos Necesitan Escuchar Otra Vez Nosotros Nos Salvamos Es El Espíritu El Que Trae La Revelación Es El Espíritu El Que Trae Las Personas A Cristo Jesús Pero Hay Que Predicarles A Todos En Todo Lugar Háblales Del Señor Entonces Mandan Una Comitiva Para Ver Si Era Cierto Hermanos Y En El Capítulo 11 De Los Hechos El Versículo 18 Que Después Lo Vamos A Dice Entonces Oídas Estas Cosas Callaron Y glorificaron A Dios Diciendo De manera Que También A los Gentiles Ha Dado Dios Arrepentimiento Para Vida Ay Como Guatallaron Para que Entendieran Esto Y Luego Nosotros Somos Bien No Sé Mi Hermano Ya 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 Me Quiero Ir Pero Está Fluyendo Esto Miren Porque Por nuestra Naturaleza Somos Gente Muy Selectiva Porque Queremos Seleccionar Quienes Deben Ser Salvos Y Quienes No Somos Selectivos Aún En La Manera De Servir A Cristo Jesús Quien Puede Servir En La Iglesia Y Quien No Quien Es Quien Me Cae Bien Para Ser Parte Y Quien Me Cae Mal Para No Ser Parte Quien Es De Mi Mafia De Mi Grupo De Mi De Mi Quicla De Mi De Mi De Mi Equipo Y Nuestras Iglesias Son Un montón De Mafiosos ¿A Poco No Es Cierto Hermano Yo He Roto Esas Cosas Oportunidad Para El Que Quiera Servir No Más Que Se Corrija No Más Que Haga Nacido De Nuevo Nomás Que Ya No Ande En Su Pecado Y Si Dios Le Da Revelación Y Dios Lo Usa Aló Hermano Hablamos La Oportunidad Dejen Los Que Sirvan Porque Me Condenan A Los Jóvenes O A Los Niños O A Los Hermanos No Hermano No No Somos Bien Selectivos Verdad Este Si Este No Este Me Cae Mal Este No Entra Yo Le Hago La Pregunta Hay Gente Que No Le Cae Bien Y Dios Se La Va Al Cielo Que Va A Hacer Cuando Lo Mire Allá Le Va A Sacar La Vuelta Hay Hay Gente Que Duró Diez Años En La Iglesia Quince Después Esta Iglesia Es del Diablo Ya Me Voy Ah Karen Los Diez Años No Eran Del Diablo O Fue Del Diablo Hasta Que Tú Ya No Estuviste Ahí Porque Cuando Me Voy Yo La Gloria De Dios Se Va Conmigo No Espérame Cómo Pues No No Es así Dios Es Dios Y Está En Los Cielos Todavía Y Él Salva Y Él Bendice Y Él Da Dones Y Él Derrama De Su Espíritu Santo Sobre Vuestros Hijos Y Sobre Vuestras Hijas Sobre Siervos Y Siervas Sobre Todo Aquel Que Invocare Será Salvo Hermano Para Todos Para Todos El Que Quiera Entrar Bienvenido Hermano Pero Yo Era Una Mujer Que Me Prostituía Bienvenida Véngase Aquí Cristo Cambia Yo Era Alcohólico No Le Hace Borracho Drogadicto Bienvenido Soy Hombre Bienvenido También Soy Muy Rico Con Más Ganas Véngase Pero El evangelio Es Para Todos Y Eso Es Lo Que No Entendía Pedro Y Años Después Está Discriminando Todavía Batallando Con Esto Cosas Que Heredamos Que Traemos De Costumbres Formas Del Pasado Renuncia A Todas Esas Cosas Y Vive La Nueva Vida En Cristo Jesús Y Ve A La Gente Como Tu Familia En Cristo Tus Hermanos En El Señor A Veces No Pensamos Igual A Veces Somos Hermanos Muy Diferentes En Cultura En Costumbres En Alimentos En Formas De Interpretar Pero No Por Eso Deja De Ser Mi Hermano En Cristo Jesús La Sangre Del Cordero Lo Limpió De Todo Pecado Por Lo Tanto Yo Lo Voy A A A Recibir Y Lo Voy A Amar Y Si De A Cuando Cuando Nos Vamos A Agarrar Del Chongo No Le Hace Dice la Escritura Que Después Ellos Vieron Y Callaron Porque Callaron Hermano Porque Es Imposible Negar La Gloria De Dios La Casa De Cornelio Fue Algo Lindo Hermano Precioso Cornelio Junto A su Familia Junto A Toda Su Gente Y Le Dijo A Pedro Háblanos 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 Vienen Tiempos De Avivamiento Hermano Vienen Tiempos Del Mover Del Espíritu Santo Vienen Tiempos De Revelación Vienen Tiempos De Sueños Vienen Tiempos De Visiones Amados No Para Que Hagamos Otra Doctrina Otra Idea Otra Metología Otra Otra Forma No No Hermano Para Que Nosotros Le Sirvamos Al Señor Y Entendamos Su Propósito Y Su Voluntad Siempre En Base A La Palabra Del Señor Amén Amados Se Lo Dejo De Tarea Si Van Amar A Sus Hermanos Así Que Al Salir Cuando Salude A Ese Que Le Cae Mal Dios Le Bendiga Hermano Me Caes Bien Mal Pero Te Amo Póngase De Pie Vamos Orar Lo Gracias por ver el video.